Si me ibas a dejar Porque esperaste tanto tiempo Aunque te quiera más que a mi vida Ahora no puedo vivir sin ti De vivir sin ti Porque a pesar de todo, a pesar de todo lo que nos hagan Nosotros seguimos aquí, siendo los número uno en tu corazón Y no hay más Juliana Guevara Para mirar los contregas Saló para Juliana Guevara Para mi familia Si, si, somos rebeldes, si, si, somos rebeldes, si, si, somos rebeldes Si me ibas a dejar ¿Por qué esperaste tanto tiempo a que te quiera más que a mi vida? Ahora no puedo vivir sin ti Ay, ¿qué será de mí? Extraño tus besos y tus caricias Aquella noche que tú y yo soñamos Por eso nunca podré olvidarte jamás No podré olvidarte jamás Y ya no puedo vivir sin ti Y me enseñaste a quererte tanto Ahora dime cómo podré olvidarte Yo quiero que me enseñes a olvidarme de ti Y ya no puedo vivir sin ti Y me enseñaste a quererte tanto Ahora dime cómo puedo olvidarte Yo quiero que me enseñes a olvidarme de ti A olvidarme de ti Por quererte olvidarte como emborracha Mi corazón sufrirá Mi corazón sufrirá por tu amor Hoy recuerdo cuando estaba en tus brazos Y me decías Amorcito Amorcito Eres mi vida Eres mi vida Eres todo para mí Yo lo quería Más que mi vida Lo perdí para siempre Quiero beber hasta morir ¿Para qué quiero la vida? Si ya no estás Yo lo quería Yo lo quería Más que mi vida Lo perdí para siempre Quiero beber hasta morir ¿Para qué quiero la vida? Si ya no estás Fue muy bonito Fue muy hermoso Los momentos que pasé De olvidarlo Sin recordarlo Serás por siempre Mi amor Palpita el recuerdo En mi corazón No podré olvidarte En mi mente estarás Palpita el recuerdo En mi corazón No podré olvidarte En mi mente estarás Y en mis recuerdos Te llevaré Irás por siempre Dentro de mí Y en mis recuerdos Te llevaré Irás por siempre Dentro de mí Y como dice ¿Quién podrá? Las heridas Las heridas Que en mi corazón Lo busqué Por aquí Por allá Y no oye Jamás el remedio Solamente un amor Solamente un amor Debería Debería Calmar este dolor Y solamente un amor Solamente un amor Debería Calmar este dolor Y solo tu precioso amor Mis heridas curará Y en tus brazos Por allá El amor Que yo busqué Solo tu precioso amor Mis heridas Curará Y en tus brazos Por allá El amor Y yo busqué Con solo Porque seguimos avanzando Y con la bendición de Dios Duela que le duela Somos rebeldes De la cumbia Gracias a mis amigos de Chiclayo y todo el Perú y el mundo Mi grito de producciones Gracias a mis amigos de